Un tema que seguro que te importa mucho. Escuchemos el testimonio de nuestro primer invitado. Él se llama Ramón, pero no lo sabe. Pues hombre, yo hasta hace media hora era más o menos un sex symbol, ¿no? Las mujeres me paraban por la calle, los hombres me paraban por la calle, los perros me paraban por la calle, y desde que dejé de ser un sex symbol ya nadie me para. Tengo bastantes dificultades para coger un taxi o un autobús, por ejemplo. Desgarrador, desgarrador su testimonio. Estoy desesperado, ¿eh? No me para ni el metro. Ni siquiera hacer un llamamiento, yo quería hacer un llamamiento, por favor. ¡Que me pare, joder, hombre, ya! Bueno, muchísimas gracias, séquense las lágrimas y escuchen nuestro siguiente testimonio, que es igualmente conmovedor. Ferni, al que de pequeño llamaban Don Fernando. Hace dos años que decidí dejar de ser un sex symbol. Dejar de ser un sex symbol es más difícil que dejar de fumar. Es más difícil que dejar a la mujer de uno, es más difícil incluso que dejar a la mujer de otro. Pero lo conseguí. Ahora, que ya no soy un sex symbol, puedo gritar al mundo, al país, a la BC. ¡A Leti! ¡A Leti! Se me pone la carne de gallina y de otros animales de corral. Nuestro último testimonio es el de una mujer. Es decir, que se trata de una testimonia. Ella se llama Marta Sánchez y ya no quiere ser un sex symbol. No, no. Yo antes era una sex symbol, era portada de revista, salía en la tele, era guapísima. Hacía una tarta de manzana, deliciosa. Pero en cambio ahora ya no hago tartas de manzana. Ay, pobrecilla Marta, pero sigue usted siendo guapísima. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro, en el que tocaremos un tema de candente actualidad. Mi padre y mi madre son mis tatarabuelos. Equipo, ¿ios? Gracias. Aplausos. 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 Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. ¿Esto qué es? Ah, lo más plus, perdón. Tenemos aquí a un montón de gente que ha venido de aquí, al Instituto Miguel Hernández de Ocaña. Y ahí hay un grupo del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Zaragoza que han venido huyendo de la Romareda, tranquilo. Otro de alumnos de Radio y Televisión de Granada, que son... ¡No, quieto! Y me ha faltado un club de fans de Super Marta. ¿Y se lo hayan? ¿Se lo hayan? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Estoy contentísimo. Me lo ha regalado Marta porque yo siempre he querido tener una prenda de Marta porque soy su máximo fan. Y me lo ha regalado, ¿verdad? ¿Me lo puedes firmar luego? Venga, lo otro. Luego me lo firmas. ¿Y eso porque le duelen las cervicales o qué? Sí, tengo fatal la espalda. ¿Ah, sí? Sí, porque estuve entrenando... Yo la veo bonita. ¿Eh? La espalda que la veo bonita. Del estrés, de hacer pesas demasiado pesadas, me hice daño hace como un mes y pico y estuve con Collarín. ¿Y a ti tuviste que hacer alguna entrevista con Collarín puesta? No, no. 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 No favorece mucho. A mí me queda muy sexy, ¿eh? Es como una gola así, lindo, ¿no? Sí, pero estás un poco tieso. Bueno, pues me lo quito entonces. Vamos, si quieres déjatelo, pero te encuentro más agradable sin Collarín. Bueno, vamos a darle bienvenida a Marta Sánchez, que ha venido a presentarnos un disco, su último disco, su nuevo disco, Soy yo, que sale hoy. Esta tarde sale a los mercados. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Muy bien. Nosotros muchísimos. Soy yo, el título del... Yo los peloteo. Bueno, pues vamos al grano. El título de Soy yo suena a reivindicación personal, ¿no? Soy yo. Es mi disco. ¿Cuál era la intención de este disco? ¿Qué pretendía con el título? Bueno, el título se extrajo de una letra que compuse, que es el segundo corte, se titula Soy yo. Y bueno, yo creo que los títulos en los discos son un poco para diferenciar unos de otros, ¿no? Realmente es muy difícil englobar en un título, sobre todo tan escueto como soy yo, un elepentero, ¿no? Pero soy bastante egoística para poner títulos en mis discos. Mi mundo, Soy yo, mujer... ¿En tu brazo? Esa es una canción. Pero ha participado también en la letra y ha compuesto, bueno, ha compuesto las letras y músicas de varios temas. Sí. ¿Cuáles de ellos? Pues en total son cinco. Sí, ahí sigo intentando, Soy yo, Soy yo, Soy yo, Soy yo, Noche tras día, del país de nunca jamás, como un ángel, que trata de los malos tratos a las mujeres en España y en el mundo, que es un tema que me parece muy fuerte y escribí esta letra sobre eso. Es la historia de una mujer que cuando una tarde de malos tratos mira a los ojos de su hijo, decide abandonar al marido y irse con el niño de casa. Señora, recuérdelo, a la primera bofetada usted lo que debe hacer es la maleta y marcharse, porque si aguante usted la primera bofetada le seguirán otras cien. Bueno, usted empezó a trabajar en el disco justo en el sótano de su casa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que le inspira mucho los sótanos o...? O que tiene un sótano estupendo, igual. Tiene un sótano de eso. Bueno, hay un cuarto donde almaceno la ropa que no uso de otros años y otros discos y ahí había un espacio bueno para poner un equipo que me compré con un adelanto de SGAE. Bueno, qué generoso, ¿no? Sí. Y entonces ahí pues metí el equipo y vino un músico de Estados Unidos, de Brooklyn, de Nueva York, para componer. Un jamaicano, creo, ¿no? Jamaicano, Carl James. Y pues hace casi dos años empezamos a componer ahí algunas de las canciones que están incluidas en este disco. ¿Y por qué coge un jamaicano de Nueva York en vez de, no sé, un estoniano de Murcia para componer? Se me ocurre, vámonos así. Pues bueno, se dio la casualidad de que de Jamaica se fue a Brooklyn. El último jamaicano, yo vi la película. Y estonios en Murcia, yo creo que no hay muchos. A ver los ailos, ¿eh? A ver los ailos. No sé, bueno, alguno habrá seguramente. ¿Usted además de escribir las letras, le gusta intervenir en el resto del proceso de producción del disco o no? Sí, me gusta, soy muy meteme en todo. Lo que Fernando quiere preguntar realmente es si es usted muy mandona. Sí, sí, soy muy mandona. ¿Qué quiere decir la palabra? Soy bastante mandona. Sí, pues la verdad es que era lo que quería decir. Lo que pasa es que yo soy muy educado. Bueno, pero... Me gusta delegar las cosas en los profesionales, dar el sitio a la gente de mi equipo, ¿no? Pero luego sí me gusta supervisar las cosas y las portadas y los créditos y ya. Justamente la portada, usted lo tenía muy claro. Las primeras fotos que se hizo no le acabaron de gustar, ¿no? Creo que eran una roulotte. ¿Qué pasa? Y luego cambió. ¿No le gusta lo de la vida bohemia, las caravanas? Sí, la idea fue, la elegí yo de un... bueno, la saqué de un vogue, de una revista que había un reportaje muy bonito, en una caravana, se me ocurrió. Y lo que pasa es que después de la sesión yo estaba con una guitarra que me regalaron por mi cumpleaños, que por cierto es mañana. Lo sabemos. Lo sabemos. Gracias. Me regalaron los músicos... Aquí no se cumplen años. Me regalaron una guitarra y entonces en la sesión se me ocurrió llevarla para fotografiarme con ella. Y entonces era como muy... a ver, ahora salgo en la portada con la guitarra porque voy así como de que toco la guitarra y compongo y tal. Y no, no me parecía como muy... era como un poco postizo todo, ¿no? De todas formas hay mucha gente que no sabe que yo compongo desde hace mucho tiempo, que ya empecé a hacer alguna incursión como compositora en Ole Ole, y que lo hago desde que tengo 14 años en el colegio para la Virgen del Fiat, del Instituto Veritas, y bueno, y que ahora es en este disco donde más he compuesto, que son cinco en total. La verdad es que está muy guapa en las fotos del disco, igual que en el videoclip del single Sigo Intentando, que vamos a ver después. Pero ahora entre chicas, una cosa, ¿cuántos trajes se probó? No, vamos. Para hacer, no, no, os podéis quedar, pero a ver si lo confiesa. ¿Cuántos vestidos llegó a probarse para la grabación? ¿Para la foto? Para la grabación del videoclip. Ah, uy, ¿tú sabes tú esa historia? Yo no lo sé, quiero que me la cuente. Pues nada, resulta que en Madrid se habló de un poco lo que llamamos nosotras el estilismo. El estilita. Y nosotros también. Y entonces había una idea como de trajes blancos, crema, rosas, no sé qué, y el estilista en Barcelona tenía dificultades para conseguir ese tono de colorido, y entonces había un montón de trajes negros, y a mí no me apetecía hacer el vídeo con trajes negros, y entonces la maquilladora se fue a su casa a coger el traje de novia. No. Y vino al vídeo con su traje de novia, que al final usé solamente lo que es la enagua, ¿no? Genial. La combinación. Y así salí en el vídeo con una combinación de... Vamos a ver cómo quedó, vamos a ver cómo quedó. Gracias. Gracias.